Momentos que son suyos y que son nuestros y que compartimos y el día de hoy lo que más queremos es volver a vivirlos con ustedes Muy bien chicos, muy bien Como dijo Maurio en un día, el amor es lo más importante aquí el amor que nos tenemos nosotros y que ustedes nos tienen a nosotros y nosotros a ustedes Espero que hoy este lugar llegue a los 40 grados Buenas noches días De verdad, no se puede decir más de lo que han dicho mis compañeros Hoy, hoy solo déjense Solo déjense llevar Que rico es regresar a Lima Y yo solo quiero ver si esto es como hace 17 años que regresábamos ¿Cómo se oye Lima? ¡Más grandes! ¡Chicas, chicas, chicas! ¿Sí? ¡Me puede decir más! ¡Magneto y Mercurio juntos! ¡Sí! El amor que nos tenemos es inmenso Se llamamos el Perú que tenemos hoy día A ser un ejemplo Los queremos ¡Qué fuerza de Perú! ¡Venga de arriba! ¡Vamos! Y esta noche Y esta noche Será posiblemente llore Pero Espero que lleguen ustedes con nosotros Porque vamos a recordar cuando quedamos sellados por un beso O posiblemente cuando quedamos malheridos Esta noche es de ustedes Lima Vamos a recordar cuando quedamos ¡Gracias, amiga! ¡Gracias, amiga! La salida de la escuela es sin andar Vamos por la banqueta tan lejocita y cerca Que me pares a escuchar como relaten las veces que no puedo oír ¡Gracias! ¿Cómo puedo decirle que yo llevo y hay una mujer no en tu corazón? ¿Cómo decirle que él ha creído si se hace que te vuelvo? ¿Se creen poemas románticas? ¡Es hora, Perú! Ya no se acuerdan lo que pasa Hace mucho que no nos vemos, novias ¡Venga! ¡Gracias! 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 Entre rosa y amarillo, entre gris y huracán Eres mi sueño real y amada Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, no puedo resistir. Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, no puedo resistir. Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, me siento como un niño, cada vez que pienso en ti. Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, me siento como un niño, cada vez que pienso en ti. Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, me siento como un niño, cada vez que pienso en ti. Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti, me siento como un niño, cada vez que pienso en ti. Amar, yo me siento como un niño, cada vez que pienso en ti. Venga esos teléfonos, esas lucecitas, que se vean Ese cielo estrellado Qué difícil es amar Y qué fácil olvidar Qué fácil es aconsejar Y qué difícil acertar Mi corazón es traicionero Siempre dice la verdad Qué fácil es pedir Qué difícil perdonar Y qué difícil es decir Te quieres sin querer El corazón es traicionero Siempre dice la verdad Corazón listo, perfecto No me vigiles más Porque no velas mis sueños Sin tener que olvidar Perfecto No me vigiles más Porque no velas mis sueños Porque no velas mis sueños Y me gusta jugar Venga Venga Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eso ya se conoce, pero venga Corazón listo No me vigiles más Porque no velas mis sueños Porque no velas mis sueños Y me gusta jugar Y ahora viene la favorita de Esta es mi favorita Con esto dice Un epa mercurio ¿Sabías? Me lo juro Venga mi ala No me esperaba que tú Te olvidaras de mí Una sola noche de amor ¿Qué pasó? La pasión que te di Para nada sirvió Hicieron que tocarnos Tus ojos Te valió la pena Una vez que te digo Que yo No me voy a rendir Y voy a enamorarme de ti Porque quiero Yo no estoy dispuesto a pasar Con la soledad Voy a arrepentir Nuestro amor Entero Soy el niño Soy el niño Soy el niño Beso por beso Suelo por siempre Cariño por Pasión por pasión Tenemos que presentarles A nuestra banda de chicas Superpoderosas De este lado Tenemos a Raquel